Ahí está todo nuestro equipo Ahí están todos colocándose las pelucas Hasta los policías eran nuestros Ahí va todo el equipo, tempranito, a la hora de la mañana El FIA 600 del hombre Era listo, eh Mirá, el camión que hace cemento Mirá, hasta se puso corbata, terrible turro Es carne, se parece Y ahí viene Ahí viene el socio ¿Qué es lo que estaba hablando con él? Bueno, ahora no pusimos a hablar de este otro Pero yo había visto el 600 Y bueno, andaba buscando eso Ahí está el pobre Enrique No, 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Quién tiene que mirar? ¿Qué está haciendo usted? Yo por guita no te juego Muchacho que laburás Yo te he hecho dos palabras, tú estás vos, eh Dos palabras, ¿a dónde? ¿A dónde? Mira, le echan cemento No, 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 no estamos haciendo nada Pero eso es poco No le tiren cemento Basta de joder Y arrancamos Bágame una cosa ¿Ustedes quieren joda? No ¿Quieren joda? Yo te juego ¿Quieren mango? Sí Mirá A ver, este, Mael ¿Quieren joder? ¿No quieren trabajar? ¿Quieren joder? ¡Jodamos! 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 Mirándolo un poquitito ¡Uh! Mirá el 600 ¡Uh! Miren esto Va a caer cemento Mirá Le están metiendo adentro el cemento Mirá cómo se empieza a caer el auto Mirá Mirá, empieza a ir para abajo el FIA 600 Mirá Mirá, se achata contra el piso Mirá ¡Ay, color! Mirá ¡Piso! Listo, listo, ya está Gané la apuesta Muchacho Bien, Maguito Lleno de cemento Quedó bajito Bueno, ahora me hacen la... O seguimos con la joda ¿Seguimos con la joda? Sí, seguimos con la joda Sigue la joda Sigue el cemento cayendo arriba del 600 Mirá El monolito de 600 ¡Iji! ¡Seguro! No te da apuesta, te digo No, no se daba cuenta No va a encontrar el auto Esto es lo más gracioso Mirá Mirá, mirá Mirá cuando llega Mirá Ahí quedó abajo Hagamos la cosa, se lo limpiamos Sí, no se lo limpiamos ¿Verdad por esto? Cuatro Ahí viene Mirá, no lo habrá venido a buscar ¿Y no lo habrá venido a buscar? No, preguntarle Acá está, alfía 600 Es un drama bárbaro Yo lo único que digo ahora ¿Cómo me replicamos esto, hermano? No, no lo habrá venido a buscar No, no lo habrá venido a buscar No, no te creo Porque tenemos la... Ah, si yo soy de paraca ahora Si yo soy de paraca ahora Si yo soy de paraca ahora No, no se me dispuesta ¿Vale, estás cargando? ¿Qué tiene el auto? Encima No sé lo que vamos a ver Lo que habría que hacer entonces Para tener un teléfono ¿Quién es? ¿Quién es? No, para, para, para ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos arreglando esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hicieron con el auto? ¿Esto es el auto? Hermano ¿Qué es? ¿Qué es eso esa mierda? Acá No tuvimos un problema Con el bolón de aluminio Si no trabó ¿Qué es el bolón de aluminio? El bolón de aluminio Es el aparato este Que se descargó Y cayó arriba de esto Que no es un estacionamiento Está buen auto acá Se nos fue el camión Y cayó todo esto acá ¿Quién manejaba esto? Yo no tengo la cabeza Yo soy el supervisor Simplemente le hicimos Y estos son los chicos Que están acá Están trabajando conmigo Y yo no sé qué No, lo que podemos hacer Es sacártelo ¿Hace qué? No, macho ¿Qué querés que te dé el auto nuevo? ¿Cómo te lo vamos a dar? ¿No? Vea cómo está Vos estás loco Vos estás loco Lo que podemos hacer Es sacárselo ¿Quién hizo esto? Este es fiel ¿Qué me lo haces a sacar? Hermano Vos estás loco Vos sabemos qué es esto Vos no lo haces esto Vos no lo haces Es un auto Eso lo vamos a solucionar No, no, no Ya malo Ya malo Esto es el cemento Vos sabes lo que es el cemento Vos sabes que es una mierda Que va un pochito para meterse a él No grites No grites No grites No grites Para que mierda Yo quería comprar el auto Disculpa No, no Me estoy una hora esperando Para mí No, no No, no Esta toda viene el cemento No, no No, mirá No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Gracias por la joda y, bueno, muy bueno esto. Dale un beso a este ahora, que ya lo cagaste a puñetas. Mirá, ahí con la pala tuvimos que limpiarlo. Mirá el trabajo, ¿eh? Ahí ya estamos todos abrazados, todo bien. Mirá el auto. No, 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 miren eso. Es de terror, mirá cómo quedó el auto. No, si estuve ahí mirándolo, es de terror. Ahí, ahí, así terminó. El de 1500. 1800. No, pero así como está no te podemos ver 1500, devuélvemelo. Dame 200 mangos y te quedas, miráselo.